¿Qué fue mi gente? Es Joan Atwood. En esta oportunidad, al parecer Joe Biden acaba de autoproclamarse el nuevo líder del movimiento maga republicano de Trump. Lo que están a punto de escuchar en el discurso que acaba de dar Joe Biden es realmente una maravilla. Es una maravilla ver qué tan sinvergüenza, transparentemente sinvergüenza, se puede llegar a ser. Joe Biden, durante los últimos tres años y medio desde que llegó a la presidencia, ha hecho absolutamente nada para impedir el desastre que todos nosotros hemos podido ver en la frontera. Uno que ha permitido la entrada a millones de inmigrantes indocumentados. Uno que ha inclusive hecho que la opinión de muchos votantes demócratas cambiase de forma drástica para que ahora muchas encuestas pongan el tema del control migratorio como uno de los puntos más importantes, muchas veces empatado con el punto más importante que es la economía. Y esto también ha hecho que políticos demócratas como los alcaldes de lugares como Nueva York y Chicago hayan tenido que cambiar sus opiniones al respecto porque sus votantes, que van a necesitar para mantener sus cargos en estas elecciones venideras, sus votantes han dado cuenta de que el invento, la fantasía que le vendieron los demócratas, de que las fronteras abiertas solo traen mayor prosperidad y armonía y paz para todos y por eso vamos a hacer de nuestra ciudad o de nuestro estado entero un estado refugio, santuario, para que todos puedan entrar que el resultado ha sido el contrario al que prometieron los políticos demócratas. Entonces los votantes dicen, bueno, arregla este problema porque nos está afectando nuestra calidad de vida en nuestras comunidades, en nuestra ciudad. Ahora, vamos a recordar un pequeño repaso de Joe Biden en el debate presidencial de candidatos del Partido Demócrata del 2020 respondiendo a la pregunta de ¿Acaso una persona cuyo único delito es uno que tiene que ver con haber ingresado a los Estados Unidos de forma ilegal, sin la documentación correcta, acaso esa persona debería ser deportada? Y esto es lo que dice Joe Biden al respecto. Entonces Joe Biden responde y dice, esa persona no debería estar, no debería haber un enfoque para deportar a esa persona, ¿ok? Ahora, este es Joe Biden hace 30 minutos. Hay subtítulos en pantalla. Y ha funcionado. Hemos construido una fuerte parcería de confianza entre el presidente mexicano López Obrador y lo que voy a hacer con el presidente mexicano electo del presidente que hablé conyerdito. Hemos elegido trabajar juntos con México como un partner equilibrado. Y los factos son claros. Debido a las arreglaciones que he llegado con el presidente Obrador, un número de migrantes que vienen a nuestra borderla unlawfully en los últimos meses, ha caído drásticamente. Pero, mientras estos son importantes, no son enough. Para truly secure la border, tenemos que cambiar nuestras las medidas. Y el Congreso necesita de la necesaria financiación de las necesidades necesarias de la necesidad de hire 1,500 más de seguridad de la seguridad de la seguridad. Y 100 más de la seguridad de la seguridad de los ciudadanos. Y 100 más de la seguridad de la seguridad de los ciudadanos. Y más de 2 millones de ellos. Y 4,300 más de la seguridad de los ciudadanos. Y más de 6 años, que es lo que se necesita ahora. Y más de 100 más de la seguridad de la seguridad de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, varias cosas. Empezando con esto. Ustedes recordarán cuando Donald Trump tuvo como uno de sus proyectos, una vez estaba él en la Casa Blanca a partir del 2017, el contratar a 5.000 agentes de seguridad fronteriza más. Primero, él fue llamado racista por querer esto. Dijeron que eso no es lo que hace falta. Los demócratas dijeron, eso no es lo que hace falta. No hacen falta personas que busquen deportar y que busquen menospreciar y tratar al mar. Estas personas, inclusive portales como Político, hicieron artículos al respecto hablando sobre algunos comentarios racistas que supuestamente habían hecho algunos agentes de seguridad fronteriza, tratando de hacer parecer que querer más era también un acto racista de parte de Donald Trump. Ahora resulta que Joe Biden dice que si no apruebas mayor gasto para poder, entre otras cosas, contratar a más agentes de seguridad fronteriza, que eres una persona que no se toma en serio la inmigración y el control migratorio. Entonces, Joe Biden, tú hasta hace, vamos a ver, hasta hace 30 minutos hubieses estado en ese grupo, ¿verdad? Tú hasta hace 30 minutos hubieses sido la persona que con la mayor cantidad de poder ejecutivo en los Estados Unidos no hizo absolutamente nada, nada por mejorar la situación en la frontera, por dar mayores herramientas a los cuerpos que velan sobre la seguridad del control migratorio para que pudiesen hacer mejor su trabajo. Y más bien lo que hiciste fue hacer la vista gorda y permitir que esto ocurriese, porque obviamente esto siempre fue parte del proyecto de los demócratas. El tema de las fronteras abiertas siempre fue una de las piezas fundamentales de la agenda demócrata y lo sigue siendo. Esto no cambia absolutamente nada. Esto es solo habladera de paja, como decimos en Venezuela. Esto es simplemente un discurso barato buscando aparentar estar del lado correcto de un tema únicamente porque necesitas votos, porque estás en épocas electorales. Y siquiera la prueba de ello, pues miren. Entonces, la administración de Biden que anunció esta orden ejecutiva, que según él afirma, cerraría la frontera entre Estados Unidos y México una vez los cruces ilegales alcancen los 2.500 por día entre puntos de entrada durante siete días consecutivos. Una represión que reporta el New York Post aún así permitiría un mínimo de 1.8 millones de nuevas llegadas indocumentadas al país cada año. Y eso es asumiendo que se apliquen de forma correcta, ¿ok? Y eso es asumiendo que funcionen perfectamente bien y que no hayan personas excediendo ese número que también logren ingresar. Que bueno, nosotros podemos ver las más recientes encuestas, las cifras que han sido publicadas de la cantidad de personas indocumentadas que han entrado a los Estados Unidos no buscando asilo ni nada, simplemente entraron como Pedro por su casa. Y estas son las que se saben. Esta es la cifra que se sabe. Casi 2 millones. Entonces, una vez más, si esas son las que se saben, pues tengo que asumir que el número total real es muchísimo mayor. Encima de eso, esta orden que se espera que entre en vigor de inmediato levantaría las restricciones fronterizas dos semanas después que el número diario de cruces alcanza un promedio de 1.500 durante 7 días consecutivos. Ahora, vamos a poner eso en cifras. Si la migración, inclusive, si se limitara a 2.500 por día durante un año calendario completo, el número de cruces llegaría a casi 1.912.500, ¿ok? Encima de eso, a cientos de miles más se les permite ingresar a los Estados Unidos utilizando la aplicación CBP One, que es una aplicación que se puede utilizar para inmigrantes de México para que puedan obtener, puedan expeditar el proceso de obtener asilo y que se escuchen sus casos una vez ingresado a los Estados Unidos. Por ejemplo, 529.000 inmigrantes fueron admitidos a fines de este mes, desde que las citas aumentaron a 1.450 por día en junio pasado. Una vez más, Biden ha anunciado este programa en enero del 2023, ¿ok? Encima de eso, Biden ha introducido aproximadamente 360.000 inmigrantes más por año en el país a través de un plan de libertad condicional masiva que permite a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos volar directamente a Estados Unidos, lo cual equivale a un total anual de 1.8 millones de personas, ¿ok? Una cifra que representaría el tercer mayor número de encuentros desde el año fiscal 2000, ¿ok? Solo por detrás del año fiscal 2023 y 2022. Obviamente los números fueron mucho más altos en esos dos años debido a que hubo una reducción debido a lo que estaba pasando desde el 2020 en adelante. Entonces las personas que estaban esperando poder ingresar una vez más lo hicieron tan pronto pudieron. Pero, miren, por eso es que cuando ustedes escuchen a demócratas hacer postureo y tratar de aparentar que este tema o cualquier otro que han desconocido por completo en los últimos años les importa, tienen que saber que la única razón por la que lo están haciendo es porque estamos en épocas electorales y porque todo indica que Joe Biden está realmente en una situación bastante grave, ¿ok? Lo más reciente y lo que era supuestamente el último asma o la manga que le quedaba al Partido Demócrata porque pareciera ser que los otros dos juicios que quedan pendientes a Donald Trump no van a iniciar antes de la elección. Entonces el último asma o la manga que le quedaba al Partido Demócrata de este juicio de Donald Trump del supuesto dinero secreto, pues el impacto ha sido no solo nulo, el impacto ha sido positivo para Donald Trump. Donald Trump ha recaudado más dinero en la última semana que en cualquier otro momento de esa misma duración desde que empezó su primera campaña en el 2015. Entonces, más bien, Donald Trump debería estar agradeciendo a personas como Alvin Bragg y compañía por haber declarado culpable en 34 cargos. Y por cierto, voy a hacer un video reaccionando a un momento que me parece hilarante de un debate que ocurrió en el programa de Pierce Morgan el día de ayer, pero no quiero mezclar el tema en este video, así que voy a dejar esto hasta aquí. Hasta la próxima. Paz.